Zagreb, Croacia, en Zagreb y otras ciudades croatas, cientos de miles de aficionados seguían festejando hoy incluso tras la derrota de Croacia en la final del Mundial 2018 contra Francia, informan las emisores y televisiones del país balcánico. Además, la noticia de que Luka Modric fue elegido como, mejor jugador del Mundial, causó júbilo en la céntrica plaza, Vangelachic de Zagreb, donde decenas de miles de hinchas coreaban, Modric, Modric, el festejo no es tan grande, claro. Pero, hubiese sido mayor si hubiéramos ganado, pero nuestros muchachos han sido formidables, son nuestros héroes, dijo AF una mujer que, como todos los demás, había acudido a la plaza central de Zagreb con la esperanza de ver un triunfo croata. Aficionados de Croacia apoyando a su selección durante la final, AFP más de 100.000 acudieron a la plaza central de la capital para seguir en una gran pantalla el partido contra Francia. Gran decepción provocó el autogol de Mario Mandzukic, pero los ánimos se elevaron cuando Ivan Perisic logró empatar 1-1. Sin embargo, la depresión volvió a imponerse mientras los franceses acumulaban un gol tras otro, de forma que ni el segundo gol croata, obra de Mandzukic, logró animar mucho el ambiente. Sin embargo, al final del partido, cuando los croatas se veían en la pantalla despedirse del público moscovita, los aficionados reunidos saludaron a sus héroes con aplausos, festejo, bengalas y enorme alegría. Aficionados de Croacia apoyando a su selección durante la final, AFP parte de los hinchas se echaron en señal de festejo en la fuente, Mandusebak, situada en misma plaza central, y otros, en las otras fuentes del casco histórico de la ciudad. Al término del espectáculo, mucha gente siguió festejando, con cánticos patrióticos en cafés, tranvías, esquinas y plazas, y coches recorriendo en corso la ciudad y tocando las bocinas. Fagreb prepara para mañana una multitudinaria acogida para la selección a su regreso de Rusia, que culminará en la plaza Vangelachic y luego seguirá en el palacio presidencial, donde la jefa de estado, Kolinda Gravar-Kitarrovic, condecorará a los jugadores. Aficionados de Croacia apoyando a su selección durante la final, AFP en esta nota, Fútbol Croacia Final Mundial de Rusia 2018 Francia campeón Rusia 2018